No faltó nadie. Estuvieron sus hijos, su mujer, la familia, amigos, vecinos y sus compañeros de trabajo. Con respeto y una pena infinita, Valparaíso despidió hoy los restos mortales de Eduardo Lara, el guardia municipal que murió el pasado 21 de mayo. Sus restos mortales estaban en la Municipalidad de Valparaíso, edificio que con bandera a media hasta por duelo oficial de tres días, vio partir en medio de lágrimas y muestras de cariño el féretro con el funcionario, quien entregó poco más de 20 años a la institución porteña. Desde ahí sus familiares se trasladaron a pie rumbo a la parroquia de los Sagrados Corazones en calle Independencia. Ahí se sumaron al alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, otros políticos de la zona, quienes volvieron a cuestionar el hecho del que ni la presidenta Michelle Bachelet quiso quedar ajena, condenándolo el mismo 21 de mayo. Una vez en la iglesia, Monseñor Gonzalo Duarte ofició una eucaristía no exenta de críticas.